Pi es un número que se puede aproximar a 3,14 pero que tiene infinitos cifras decimales, es un número irracional. Vamos a buscar las cifras completas más o menos de pi, si ustedes ponen pi en Google les aparece eso que está ahí. Entonces, para saber si un número es mayor que otro, acuérdense que 3,14 es una aproximación, entonces para saber si un número es mayor que otro nosotros lo ubicamos en la recta y tenemos que fijarnos cuál es el orden que nos da cada uno de los decimales que ustedes ven ahí. Entonces, por ejemplo, lo ubicamos en la recta, 3,14, se sobreentiende que 3,14 a la derecha, digamos, las cifras son ceros y no tienen nada. Entonces, pi, que aproximadamente vamos a redondearlo con 3,14 y las cifras que sigan después. Acá no sale en pantalla, pero tenemos que ir viéndolo. Fíjense, como dicen 3,14, 159, entonces como el 3,14 solo tiene un cero al lado, pi por sí mismo es más grande. Entonces, un número racional comprendido entre ambos va a ser un número con cifras finitas, o sea, tengo que poner pocas cifras, que esté entre esos dos. O sea, la tercera cifra tiene que ser mayor que cero, pongámosle uno, si ustedes quieren. Y ya la cuarta, que empieza en 5, tiene que ser menor que 5, entonces le pongo un 2. Eso solo, así con esas cifras que están ahí, ya es un número racional. Yo lo puedo escribir como un cociente de una fracción de números. Si es un número irracional, lo único que tengo que hacer es situar un número también que cumpla esa condición, donde esté entre los dos números que nos piden, pero cuyas cifras sean infinitas. Entonces, yo puedo poner, si ustedes quieren, puedo poner cualquier número, 3,14, 1, 2, 3, qué sé yo, y hacer una serie que siga y no especificar cuál es, porque no hace falta que ustedes encuentren el número racional, o sea, no se preocupen. Pero sí es importante que se entienda el concepto, que si es irracional, no hay periodicidad, no hay forma de poder llevar los números decimales a algo, y sí, sí es un número racional, ¿ok? Clave este concepto. Y si vamos después al ejercicio 5, más adelante es todo de conjuntos. Estos conjuntos, acá lo que nos piden es tratar de evaluar.